La cama que está aquí Al orba yo se encontré En los ojos de juanichados y una boquita de miel En los ojos de juanichados y una boquita de miel Cerrillo la vio pasar, en la escala y un querer Y el recuerdo que mal consta que se te metió a volver Y el recuerdo de mal consta que se te metió a volver Y salte, 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 salte Y en la cueva de tres alucinas va en un alma a salir a ver Para que la bailen por todas altas, enamoradas al amanecer En la cueva de tres alucinas va en un alma a salir a beber Y ala, en la escala y alba Sueñalas por una vez Y en una treza siempre en heridas Sueñalas por una vez Las ambas que al aire está Se te rugía de volver Alucinada en los barcelos Entre las amas no querés Alucinada en los barcelos Entre las amas no querés Alucinada en mi sangre Salta en tu piel Y en el cuello Desarrucí Sabo de una albahaca y la piel Para que la madre por yo Salta enamorada en la pañecer Y en el cuello de una fiesta Cuando más picante estaba Llegó muy bonituzo el levante de cara Los viejos y las lechuzas Al mirar que se estudiaban De gran feliz sobrevalor Y como cierto que era poco La rastra de prada De gran feliz sobre el fin Y como un vino Y levantar la mirada Y allí ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ...de decir que eso de amar es algo así, cómo jugar Como elegir Ganas de creer, traías el amor, la doloría Loco del fiel La magia de esa firme vida Me aferro a tu vida, me sentí mujer y desvete a mí Que di mi amor, mis lámimas, mi fe Cenizas, un amor, traías, cerré tus heridas, un dolor, un puré Cenizas, un amor, cenizas, que arden en mi vida, lejos de tu piel Cenizas, un amor, la crisis de mi como una luz primaveral A un resplandeo ideal, necesidad de darte días Yo te abrí mi vida, te propiste ser Soñaba con un nuevo día, tiras tus pupilas de amable ser Te vi soñar, te vi reír, te vi llorar y compartir su intimidad Para abrirte su desadía, la fruta prohibida La primera vez, tus lágrimas en carne a vida Que di mi amor, mis lámimas, mi fe Cenizas, un amor, traías, cerré tus heridas, te aprendí a querer Cenizas, un amor, cenizas, que arden en mi vida, lejos de tu piel Cenizas, un amor, cenizas, que arden en mi vida, lejos de tu piel Cenizas, un amor, cenizas, que arden en mi vida, lejos de tu piel Cenizas, un amor, traías, cerré tus heridas, te levantas de tu piel Cenizas, un amor, seducis, con un amor No veo nada, este grato nació Contraban cardenales, tantís y dulzales Qué lindo que se oía desde el monte del bandoñón Me gusta bailar con un dulce violín Ay, este bongo, qué lindo este rájido Se teme de la sangre alegrando el corazón Madruga, durmía, el mar, te da tu acción El sol despacito salió a monpear Y el coro del monte a la fiesta se huyó El canto de los gallos salió como el ruedo Revoló desde el cerro que venía ante el corral Qué lindo este monte en su despertar Todo es una vida, todo es un perfume a crecer Se teme de la sangre alegrando el corazón Madruga, durmía, el mar, te da tu acción ¡Gracias! ¡Gracias!